Buenos días, mis queridos amigos, nos encontramos desde muy temprano, aquí hemos madrugado porque queríamos mostrarles a todos ustedes cómo se empieza a vivir este día del Big Half Days o sea, el día del sombrero, donde la gente hoy se va a ser presente para poder disfrutar de esta feria increíble aquí en Clovis, California, más precisamente en Porashky Avenue a partir de justo aquí, de Fuego Caliente, donde me encuentro en este momento es donde empiezan todas las atracciones, quizás por más de 20 bloques es increíble, esto se oficialmente abrió a las 9 de la mañana a las 9 y 5 ya había muchísima gente caminando en familia, disfrutando de las comidas, de las delicias, comprando hay muchísimas opciones para hoy y para mañana, no te lo pierdas y súmate conmigo, vamos a transmitir toda la información desde qué pasa, qué pasó queridos amigos, les voy a mostrar entonces a ver cómo se viene desarrollando todo esto sumate conmigo desde aquí justamente, desde justo, justo bueno voy compartiéndolo con ustedes, justamente estoy parada prácticamente en la puerta de Fuego Caliente Internacional State House porque a partir de aquí empieza esta feria, este evento increíble que se llevará a cabo todo el día de hoy y mañana, para empezar los más chiquitos, los privilegiados los niños son los niños primero es un lugar increíble, la cantidad de opciones para los niños es fascinante ellos ya desde muy temprano ya están jugando, disfrutando de todas las atracciones que esta feria, que el Beat Cup Day ofrece a la familia y a toda la comunidad del Valle Central y por supuesto les quiero mostrar exactamente dónde me encuentro, miren dónde tengo todo esto y nada más y nada menos que estoy enfrente, prácticamente a la puerta de Fuego Caliente Internacional State House miren esta hermosura yo no sé quién maneja esto qué buenísimo que está ok queridos amigos para que vayan mirando, ustedes sepan disculpar el movimiento de la cámara para que vayan viendo todas las atracciones para la familia, para los niños los niños son los principales beneficiados en este día y por supuesto los adultos con tantas opciones para comprar, para comer esta es la parte que a mí me gusta cómo me gustaría hacerlo me encantaría probar esto en fin so funny ok, les voy mostrando poquito a poquito cómo viene todo esto ahí está Clovis Polisman Department miren chicos no son ni las 12 del mediodía y quiero que miren la cantidad de personas que ya están presentes disfrutando de este día increíble, de este día soleado desde Clovis California más precisamente de Polaski Avenue si no sabes cómo llegar googlea Fuego Caliente International State House y justo ahí empieza todo y si de arte se habla miren chicos para poder colgar la toalla en el baño me encanta ustedes se ríen pero yo si lo pondría en mi baño me encanta esto es maravilloso los chiquitos los niños yo quiero estar en línea otra vez quiero subir al poni me encanta Aquí te tallan la madera en el momento, es maravilloso. Me encanta, me encanta esto. ¡Wow! Y bueno, seguimos aquí desde Clovis, California. Seguimos, mi queridos amigos. Esta parte no la entiendo. Dice, Mitchell Ultra In York. Hay una banda tocando muy lindo, un espacio. Pero en la puerta dice, cash only. Quiere decir que se paga para entrar en esta parte. No me quedó muy claro. No sé, debería pagar, pero bueno, tal vez tiene algún motivo. Pagar a los músicos, no sé. Pero sepan que si quieren pasar a esta área, dice cash only, se paga la entrada. Así que queridos amigos, fíjense bien cómo lo van a manejar. Seguimos aquí. Disfrutando. Opciones para comer, muchas. A ver, opciones para la comidita, para la... Tacos before, Tacos, California burrito. Muchísima gente aquí esperando los tacos. Pero tienden muy rápido y no se crean que esto va lento. Acá me la mantenemos. Tenemos más comidita. La gente come, la gente disfruta. Ahora les voy a mostrar un poquito más por acá. Jugos. De todos los gustos. Hot dog. Beef, chicken. Muchísimas opciones. Esta sería exactamente Buller and Polashki. Donde también está el stand de Tyber Monte Casino. Donde la gente participa y se lleva gratis. Un sombrero, un bolso o algo. Ok, seguimos mirando. Se espera muchísima gente hoy. Es increíble. Cada vez más y más y más y más. Más opciones para comer, para degustar, para comprar. La gente aquí en Clovis, California. Nada más y nada menos. En este momento estoy parada en Buller and Polashki Avenue. Eso es bueno. Opciones para comprar, para vender. La gente saluda, la gente mira. Dice, esta chica es la única cámara que está presente desde la mañana temprano. Eso para que vean. Yo no soy de canal de aire. Yo soy un canal online. Y aquí estoy firme haciendo mi trabajo. Les voy a mostrar para el otro lado. Increíble la cantidad de gente. Vengan a disfrutar aquí en Clovis, California. Yo no soy de la película. Yo no soy de la película. Yo no soy de la película. Lo que no soy de la película. Tomás de ver. Voy a ver. Te voy a mostrar aquí en el canal. Gracias.